Cuento que el director del Fondo de Cultura Económica del Gobierno Federal, Paco Ignacio Taibo, escritor y también historiador, debatió en las calles del Centro Histórico de Oaxaca sobre el uso del nombre de Ricardo Flores Magón, esto con activistas del Consejo Indígena Popular, el conocido como SIPO, que protestaron en un evento de cultura del gobernador Salomón Jara, celebrado en el Teatro Macedonio Alcalá. Ante los reclamos de los manifestantes y de sus dirigentes, Miguel Cruz, quien encabezó esta protesta, rechazó que el uso del insurgente revolucionario Ricardo Flores Magón se pueda emplear en las oficinas del gobierno federal y que este sea con fines de lucro y a reclamo de los inconformes que cuestionaban la incoherencia en el discurso del gobierno estatal de la Cuarta Transformación. Vea usted lo que dijeron los manifestantes. No, 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 la bronca es la coherencia en el asunto, no contigo, papá, no contigo, ¿no? No es con los libros, es con la incoherencia de imponer el nombre de Ricardo Flores Magón. Yo le decíamos a los pueblos, ¿cómo es que se cierra el Palacio de Gobierno para los Pueblos Indígenas? En una, los meten a una reunión allá en una sala audiovisual que tenía el gobierno turista y tienen su sala de Ricardo Flores Magón muy lujosas. Ricardo Flores Magón no perseguía el lujo, no hay coherencia. Habría que discutirlo, habría que discutirlo. No, 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 vamos a tratar con turismo. Menos respetar la misma memoria y repreguntarle al propio Flores Magón si estaría de acuerdo y lucraras con turismo. No le están lucritando la lucha Magón. No le están lucratando la palabra. Hay más pruebas que regeneración que se hayan apropiado del nombre de regeneración ¿Sabrá este integrante del CIPO acaso que Ricardo Flores Magón murió en una prisión de Kansas en Estados Unidos? ¿Sabrá que la ideología de Flores Magón era el anarquismo? ¿Que no propiamente es la noción de igualdad y de justicia social como se nos ha vendido a través de estas versiones? ¿Y las políticas tan tergiversadas? Porque quien sí lo sabe es Paco Ignacio Taibo, él es escritor, él es historiador y aunque pueda yo no simpatizar con sus ideas políticas, queda claro que Taibo tiene muy precisa la idea de lo que ha sido Ricardo Flores Magón, de lo que ha representado para este país y también de cuál es su ideario y cuál es el impacto que tuvo en el movimiento de la revolución. En respuesta, el escritor Paco Ignacio Taibo respondió, ¿Dónde? ¿Dónde está el lujo? Fue lo que les dijo Paco Ignacio y justificó el nombramiento de las oficinas como una buena idea porque se trata del sitio de diálogo para resolver conflictos de las comunidades, mientras hacía el llamado de funcionarios estatales que invitaban a que no perdiera el tiempo. Escuche usted a Taibo. ¡Vámonos Paco! En una breve charla con los medios de comunicación, Paco Ignacio Taibo afirmó que cada vez están creciendo más los clubes de lectura en México promovidos por la Federación en los Pueblos y Comunidades del país, donde indicó que ya deben haber más de 900. Dijo que aunque hay dos en Oaxaca, estos aún no son suficientes. Por otro lado, una librería en Oaxaca, dos en Oaxaca, no es suficiente. Entonces está en perspectiva, según Fritz, una librería en Cochitán. Estamos en el aire. Lo que pasa es que una librería es cara y hay que crear las condiciones para poder levantarnos librerías. No podemos gastar en rentas porque como estamos subsidiando el precio de los libros y somos la editorial que edita más barato en México, pues no podemos darnos el ojo de pagar ganas de rentas, etc. Pero bueno, vamos bien y seguimos. Bibliotecas y envío a comunidades y más clubes de lectura. Así lo dijo Paco Ignacio Taibo. Vuelvo a preguntar, ¿El Cipo tendrá idea de lo que dice, de lo que discute? ¿Sabrá quién es Flores Magón? ¿Alzará un libro? Porque Paco seguramente se ha bebido más de una tonelada. Será izquierdoso, será lo que quieras, pero es una eminencia. ¿Sabrá quién es Flores Magón?